Exactamente, el sábado a las 6 de la tarde, de 6 a 8, van a cortar la calle y van a venir los reyes a entregarle regalitos a los chicos y va a haber sorteos también, así que bueno, los esperamos. ¿Cómo nació la iniciativa, Lorena? Se me ocurrió, me levanté un día y se me ocurrió, llamé a dos amigas más que Karine Spalia y Rosana Benítez, que trabajan en la Escuela Moreno, por eso no están acá conmigo, se engancharon enseguida y bueno, y así surgió. Empezamos a pedir por las redes sociales juguetes, donaciones, la gente se prendió muchísimo, así que les agradezco a todos y a los comercios también, porque los comercios también nos donaron, y así. Para destacar la participación de toda la comunidad, que fue solidaria, no hizo la vista gorda a este evento y bueno, se va a estar organizando. ¿Cuándo repitamos la fecha? El sábado, acá en la Plaza de Talleres, de 18 a 20 horas. Bien, bueno, entonces una actividad organizada en conjunto, un poco con la compañía del municipio. Sí, el municipio me ayudó bastante, nosotros tuvimos que pedir la autorización, porque es un espacio público, y se prestaron toda la voluntad, nos llamaron por teléfono diciendo que ellos iban a cortar la calle, que cualquier cosa que necesitemos, estén a disposición nuestras. Así que muchas gracias al municipio también. Lorena, nos mencionabas que va a haber sorteos, ¿qué se puede adelantar sobre lo que se estará sorteando? Bueno, una mamá nos donó una bicicleta, así que eso se va a sortear, porque no es justo que unos tengan más y otros menos. Bueno, un cochecito de bebé, tortas, y después, bueno, no sé, yo ahora recién acabo de llamar, me acaban de llamar de que una mamá también me donaba muchas cosas grandes, así que vamos a ver qué es. Bien, entonces continúa la gente sumándose de manera activa. Yo le pido a la gente que se siga sumando con las donaciones, porque hasta el sábado a la mañana yo estoy aceptando donaciones. Cualquier cosa, yo lo voy a buscar a su casa, no tengo ningún problema. Quien quiera comunicarse con vos para hacer donaciones, ¿qué puede hacer? Se comunica por mi Facebook a Lorena Rodríguez o a mi teléfono, 03400 1566 2739. Así que todos los nenes que quieran conocer a los Reyes Magos los podrán encontrar aquí justamente este 6 de enero. Todos los que se quieran sacar una foto, quieran tener un beso y un regalo, vengan para acá que los esperamos. Gracias. 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 Gracias.